¿Qué es el artículo 3? Así que si a Dios se le presenta como el sumo bien, entonces ese Dios no puede ser compatible con la existencia del mal. Así que si el mal existe, entonces Dios no puede existir. El segundo argumento realmente se basa en que todo lo que existe puede explicarse o bien recorriendo a la naturaleza, para los seres naturales, o bien a la voluntad e intencionalidad humana para aquello que puede ser hecho o elaborado por el hombre, por la razón o la voluntad humana. Por lo tanto, en ambos casos, la existencia de Dios no sería necesaria. Bueno, la respuesta que da, sobre todo me interesa analizar la respuesta a la primera de las objeciones, que es donde trata el tema del mal. Tomás de Aquino se inspira en Agustín para responder a la primera objeción, la de que si existe el mal hay que interpretarlo únicamente, no como algo positivo, sino como una privación de bien. Tomás de Aquino considera realmente que Dios ha creado el mundo como un símbolo de su infinita bondad, y que precisamente crea el mundo por un bien. Y que por lo tanto el mal es simplemente, podemos decir, una consecuencia de otro bien mayor, que es el que realmente Dios ha creado, y por lo que su voluntad realmente ha querido el mundo y todo lo que contiene en él. Tenemos que distinguir, en principio, dos tipos de mal. El mal, en el sentido físico, se refiere justamente a la falta de plenitud de ser, de los seres o entes que existen en el mundo. Y por lo tanto esto implica también la posibilidad de la imperfección, pero también de la corruptibilidad y así como de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que para Tomás de Aquino realmente Dios, sumo bien, que es bondad infinita, crea el mundo con la mejor de las intenciones y solamente permite determinados males o sufrimientos por un bien realmente y por una razón de lo que es mejor para el universo en su conjunto. Pongamos el ejemplo de la ceguera. La ceguera realmente es un sufrimiento, es un mal de tipo físico, pero esa ceguera existe realmente por un bien mayor que es el de la visión, el de la vista. Y Dios nos ha creado, nos ha hecho con esa capacidad y justamente el no tenerla es una privación, pero no es que Dios realmente quiera en sí mismo ese mal físico. Y en el caso del mal moral, tenemos que decir que ese mal moral se interpreta justamente como el error que nosotros cometemos al elegir aquello que no es lo correcto, que no es el bien. Tampoco Dios quiere explícitamente ese mal moral, pero sí que realmente al final sucede, pero sucede porque Dios nos ha creado con una posibilidad precisamente de elegir. El hecho de que Dios nos haya creado con esa capacidad para poder elegir realmente nuestras acciones es justamente la responsable de que nosotros podamos equivocarnos, podamos errar o podamos pecar. Que realmente si la libertad humana se orienta hacia el bien, entonces si nosotros elegimos libremente el bien y elegimos justamente lo que Dios quiere y a Dios, entonces sí que tendrá, por así decir, mérito nuestra conducta. Y de alguna manera ese mal moral exige, por así decir, un tipo de justicia, por el que realmente si nosotros no elegimos lo correcto, el bien, merecemos, por así decir, un castigo por parte de Dios. Y es de esa manera como el ser humano podría, en cierta manera, restaurar ese mal y también de alguna forma redimirse de ese pecado. Bueno, espero que se haya comprendido realmente esa posibilidad de hacer compatible la existencia de un Dios bueno y, por así decir, perfecto. Y que aunque tiene esa voluntad buena, es posible que permita precisamente determinados males, tanto de tipo físico, en cuanto a que hay seres que son imperfectos y que tampoco son atemporales, no son eternos, sino que somos finitos. Pero precisamente el que seamos así es justamente por el bien de la naturaleza o del universo. Gracias.